No cuesta bien, y pues qué bueno que estamos todos reunidos aquí y lo bueno que también vino aquí a visitar a Isa, ya que es un odio. Pues creo que había otro punto de su visita, nos venía comentando en el transcurso del camino, dijo. Y pues nosotros ya lo escuchamos, y pues no sé si el grupo quiere oírlo y decirlo a ella. Sí, es que mi visita acá pues es con otra sorpresa. Ya que pues él tiene sus compañeros de trabajo, y están aún acá, pues quiero darle una noticia. ¿Una sorpresa? ¿Sería bueno que se taparan los ojos Isa? Sí, sí, parate. Imagínate. Va, tapen los ojos. Porque uno no sabe, puede ser un carro, un avión. Sí. O un machete. Por ahí. Ya no aguantan los pies. Ahí está, bueno. Bueno, este. Ay, cuela. Va. Ah, sí, claro. Es un detalle notivo, pues puede ser algo bonito. Bonito, estamos hablando de bonito. Un brazo de su machete lo acababa de traerle. Bueno, a la cuenta de uno, dos, tres. ¿Ves, todavía el sobre? Ah, cerra, 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 cerra. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿O le va a dar el sobre? Sí. Sí, ya lo vi. Sí, ya lo vi. Va. A la una. A las dos y a las tres. Un sobre de dinero. ¿Puedes hacer que el dinero haya adentro? Una carta. ¿Una carta? O algo. Uno no sabe. Salud. Yo le doy lo primero. Cheque. 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 Quiero decirte que, después de leer todo esto, quiere decir que el el tú y yo no va a cambiar nada. Al contrario. Cheque. ¡Yo sabía! ¡Se ha hecho el gol sin grave! ¡Echo el gol! ¡Muy bien! ¡Un colazo! ¡Un colazo! ¡No! ¡Qué golazo! ¡Pues ese, Eddy! ¡Qué golazo! ¡Pues el agua! ¡Delante quiero! Bueno, ¡otro aplauso! ¡Pues el agua! ¡Buena! ¡Ay, pues se me la leo! ¡Dios mío! ¡Sí, Eddy! prueba de embarazo en sangre positivo la verdad que se hizo unas pruebas también de de si nosotros hicimos una broma de que salimos ni yo y temprano pero fue a la casa de de que nos comentó que tenía sospechas de que puede hacer que estaba embarazada entonces se le hizo unas pruebas de orin pero no es igual que una de sangre entonces la de sangre sí ya aquí está 100% ahí sí verdad ahí está tu peruvis ya no no es que me había comentado pero lo lejos pero nunca sospechas también y yo pues me fui a hacer una de sangre porque es más segura porque a veces las de prueba pues no salen tan al 100% como las de sangre entonces por eso le pedí favor a ellas que me llevaran como te sentís isa? extremadamente feliz de verdad estoy feliz porque lo voy a tener con la mujer que yo amo y por ningún motivo en esta vida yo le llamaría rora esto por ningún motivo en la vida jamás lo digo al contrario diría que es el mejor regalo que me has dado muchas gracias te quiero mucho y sé que nuestro amor va a seguir creciendo pero ya estemos juntos yo también pues lo amo a él, lo quiero y pues estoy segura de él siempre lo he estado y siempre confío en él, él lo está ajá, ahí sí que los dos sabemos por lo que hemos pasado y hemos vivido y gracias a Dios que nos ha permitido estar hasta acá celebrando nuestra felicidad y algunos que nos van a unir no pues qué bueno respuesta a ida quedó respuesta a ida quedó como te quiere otro no estamos felices con dos no pues qué bueno, felicidades a los dos desde ahora en adelante pues no sólo tiene que haber más responsabilidad porque no es una cosa que un juguete o algo que dicen ah no esto cuesta pero se puede y qué bueno que qué bueno que se comprendan los dos y pues y se ayuden entre los dos porque entre dos se hizo y entre dos se se, se, se puede, sí ajá porque igual cuesta dijo pero bien yo siento que guardaespaldas tengo aquí atrás un canche hay un canche, hay un moreno y un gordito no pues qué bueno igual pues yo creo, yo igual me sentí cuando me dieron la noticia de de Angelito cuando cuando yo 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 estaba escuchando yo quiero otro hijo de decía ah pues con otra mujer dice jajaja así está dice jajaja jajaja con otra mujer jajaja 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 ah no yo sí recuerdo cuando me llevaron para reparo engañado sólo una mi agua mujer en la mitad y y y me traían de nuevamente que era un embarazo jajaja que bonito se se mira ¿se escucha? jajaja 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 ya carga jajaja 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 ahí estamos 100% seguro de que Isa es papá va, ya es papá, va ya pues, ya está confirmado de que es papá ya sí, es papá es papá ahorita ah, ya no, don Isa buscando no, ya estáis visito tu papá tu muera vas a tener tu ella tu hijito darle a tu hijo, ¿qué voy a hacer yo ya? ¿abuelo? abuelo si ay si Y aquí de las patojas, a la Emi es mamá, y la llamen, que rato. ¿Dónde está la de Linde? Qué bonito se siente, sí, que le diga una sonrisa, que la resulta es maravillosa. Es bonito, es bonito porque ver la reacción de él, pues, nosotros somos mujeres y sentimos la misma. Ah, les gustaría. Sí, porque todas las mujeres... Ah, sí, es bonito. Ay, yo, que no salgan de negro como Yoba dice. Ay, yo. Ah, yo pensé que... ¿Por qué lo ofenden? No, yo, es que usted no escucha. Ah, yo pensé que... Pelo elote, vos. Bueno, amigos, esto es la noticia y ya está dada. Y felicidad a los dos, ya desde ahora en adelante pues van a ser padres. ¿Y cómo se le puede decir de que a crecer al nene o a la nena va? Porque ahorita pues se necesitan sus prenatales. ¿De aquí para cuándo? ¿De aquí para cuándo? ¿Cuándo va a ser? No, o sea, de saber... ¿Pues sí? No, ¿cinco meses? No, de tres meses ya se miró. ¿Ah, ya? Ya. ¿Será? Ya se miró. Pues... Ya se miró. Pero dicen que... Lo están apresurando, va. Sí, porque es un láser que le meten para detectar eso. Ah, sí, porque es un aparato y lo está apoyando. ¡Qué gran blow! Bueno, entonces ahí estamos y pues a crecer al nene, pues, porque se necesitan de bastantes. Bueno, ahorita sí se necesita de bastantes. Se necesita de bastantes. ¿Prenatales y vitaminas? ¿Prenatales y vitaminas? ¿No más? No, pues... Y en la estrenatales y ya. Ya, en la estrenatales y ya. No puedes tomar porque mucho crece. Y también que no coma tantas cosas así bien maliciosas porque los nenas nacen bien con infecciones. No comer cosas de verdad que... Un montón. A un montón. A esto del embarazo. No bañarse ya en la tarde, en la noche es malísimo. Ya si se baña, pues ya viene el nene así con gripe y tos y un montón. Pulmonía, imagínate. Para evitar eso mejor no bañarse uno todos los días. No se tiene calor en la cama